Hola, soy Marcos Vález, tengo 26 años, soy central y el año pasado jugué en Hospitalet. Hoy voy a hacer de reportero y tengo aquí a mi compañero Rafita. Hola Rafita. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia hace? Bueno, la verdad es que es una experiencia muy bonita para la gente que no tiene equipo para poder mostrarse y sabe que los equipos están para poder firmar, ya que el año pasado no tuvimos opciones de poder jugar lo que quisimos y aquí estamos para intentar hacer lo mejor posible. ¿Tu experiencia qué tal? Bueno, yo la mía bien, la verdad. Esto es una experiencia que hay que vivir, que gracias a Dios tenemos a la AFE detrás porque más o menos todos hemos tenido vías paralelas, hemos venido de un año relativamente malo, lesiones, pocos minutos. Entonces, bueno, esto es una manera de enseñarnos un poquito, jugar partidos importantes y darnos a conocer un poco, la verdad. ¿Y equipo? ¿Te ha salido algo o no? Bueno, de momento no, por eso estamos aquí, pero sí, confiamos en que algo salga y gracias a Dios estemos todos colocados al acabar el mercado. Bueno, pues ya ahora nos despedimos. Ha sido un placer estar con la selección AFE y esperemos que dé resultado tanto a Rafita como a Marc. Un placer haber estado aquí, la verdad. ¡Qué bien o no! ¡Qué bien o no! No os olvidéis de seguirnos, os digo mi Twitter, marcvg3, importante, followers. Instagram, marc-vales, por favor, seguirme, importante. Y ahora, bueno, voy a decir el de AFE, el de AFE importante también. Twitter, AFE Fútbol, Instagram, ya lo veréis por ahí también, no me lo sé, no me lo sé. Yo no puedo decir nada porque no tengo ninguna red social, así que yo lucharía por AFE, por Twitter de AFE. Por Marc ya intentaré seguirle a través de mi mujer, pero yo no tengo.